O sea, lo de Proden es más académico, más, digamos, trabajado desde el ángulo de la creatividad global, por así decirlo, y este tipo sabe hacer eso y sabe también atacar al hueso, ¿sabes? Siendo creativo, no sé. O sea, me parece un primer round de ambos muy completo, y es el primero, vamos a ver lo que queda. ¿Qué pasó, queridas, queridos? Sí, nos vestimos un poco de gala, aunque tenga toda la cara de él que se ha levantado a las 3 de la mañana. Spoiler, no me levantes ahora, me acosté. Te queremos, Macabelly. Vale, y gracias, Salem, por los beats, ¿eh? Siempre las interrupciones en honor a Macabelly. Vamos a ver. Batallas Carábicas 4, Proden versus Quesada, pónganse sus trajes de gala, me temo que va a llover mierda hasta para la punta O, como decimos en Murcia. Voy a leer las referencias que me ha pasado mi buen editor Ramses, a.k.a. Ramses, ¿eh? Y me ha hecho un documento de Word que parece un temario para la universidad, cargado de referencias para que no te pierdas absolutamente nada. Que eres de Argentina y no entiendes la referencia, yo te la voy a explicar. Que eres de España y no entiendes la referencia, yo te la voy a explicar. O sea, espero en ese ejercicio, mientras yo te explico las cosas, entenderlas yo también. Sería mucho. Vamos a ver esta batalla. ¿Sí o no? Buenas intros, ¿eh? Buenas intramen que me acabo de marcar. ¿Eh? ¿Sí? ¿La ves bien? 44 minutos. Menuda tarde tienes tú, ¿eh? Ahí tocándotelo. O mañana, depende de dónde te pille. Menuda tarde de tocamiento de espera, ¿eh? O de en su defecto. Estamos para eso, para eso vinimos, para alegrarte la vida. ¿Cómo que Vox? Oye, quiero aprovechar para mandarle un saludo a Toño y a toda la gente involucrada en las batallas canábicas. Le mando un saludo y le agradezco el contenido. Y aparte de eso, decir que si no sale Cogollín, estaré altamente decepcionado. Ah, iVox. Vale, vale. Guau. Vaya intro, ¿eh? Apenas tienen sponsor, ¿eh? Ey, Joe, ñeros, ñeras, ñeres, estamos en la Ciudad de México. Somos batallas canábicas. Ahora les toca a los adultos. Tengo de este lado. Broden desde Medellín, Colombia, profeta de mi mundo. 90 grados en la casa y aquí también tomo los cales, ¿sí o no? Ojo, cómo quieren a Broden ahí, ¿eh? Broden, 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 Broden. ¿De este lado quién está conmigo? Toño, lo inclusivo. Me gusta. ¡No! ¡Quesada, la puta pluma del rey! ¡Vis y team! ¡Somos los nuevos cumbia kings de esta generación, mami! ¡Adiós! ¡Quesada, quuesada, 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 quuesada! Es la primera vez que vas a escuchar algo así en mi canal, ¿eh? Es raro, ¿eh? Es raro, ¿eh? Es raro de cojones que yo estoy viendo un vídeo donde el público ha clavado... Es raro de cojones, ¿eh? Se me ha hecho muy largo eso, ¿eh? Y máximo respeto a Quesada, que es un artista de la hostia. Se me ha hecho muy raro, ¿eh? Es raro, ¿no, oñeros? Buenísimo acople. Le doy un 4 de puntuación. Ese acople ha tenido todas las... Todo lo que viene siendo, todas las matices, todos los tonos que necesita un buen acople. Le ha faltado un poco de agudos, quizás, para que me termine de reventar el tímpano, pero... Viene ese acople. Es raro de cojones, que se escuche, porque para nosotros la pacheca es cosa seria. Es cosa seria. Claro que sí, la pacheca que llevo yo hoy. Esta es mi octava batalla, sin miedo, papito. Ese es el local, ¿no? ¡Uuuh! Esta es mi octava batalla, seis ganadas y una pérdida con Zipu. Pero hoy verán asesino al séptimo. Y no es la lista de Billboard. Dicen que es el... Ya empieza. Dicen que es el mejor este tipo. Pues saco mi revólver y lo pongo enfrente. Para borrar esa idea que tiene Zipu. ¿El mejor de tu generación? Esa es una afirmación humillante. Tuvieron que inventar lo de las generaciones para que te sintieras relevante. Tus batallas ni las publican como para que nos comparen. Aquí los mejores batalleros somos armas letales. Y si no te vemos en tiempos de guerra es porque a veces tus tiros ni salen. Vale. Tus tiros ni salen es porque no publicaron la batalla de Quesada en tiempos de guerra. Entre paréntesis, creo. Empezamos bien con el knowledge, ¿eh, Ramsés? La primera referencia que me explica es que entre paréntesis creo. O sea, ni siquiera la información es fidedigna. Gracias por tanto. Por eso tu generación me importa una mierda. No más les queda cargar mi equipaje. Solo veo a la banda arrastrando maletas mientras yo estoy en otro viaje. No pienses que estamos en la misma silla. No más porque tu padrino nos ha enfrentado. Que mientras que tu argumento es inválido, el mío lo dan por sentado. Ha comenzado perdiendo, pero nadie se lo ha comentado. Entenderán que en el video juego solo. Cuando vean a este mando desconectado. Pero en redes te vi comentando. Voy contra una leyenda mexa y la gente te llenaba de halagos. Pero Toño sabe que el tequila no le sirve. Y me llama porque estoy haciendo estragos. El tequila no le sirve por el artista por tequila. Que Toño te ponga a nivel en vez de hype seguro que no es de tu agrado. Pero sabe que el trago es más amargo si pones tequila de 90 grados. Para mí es censor de sedor el estilo de este menso. Y como sé que tu país cuenta contigo, entonces te traje descenso. Te mando a donde perteneces. En ese campo todos usan las mismas barras. Parecen judíos. Por eso a los de tu calaña jamás les daría un tiro. Esa es una barbaridad. Esa es una barbaridad. Recapitulemos. Te mando a donde perteneces. En ese campo todos usan las mismas barras. Parecen judíos. Por eso a los de tu calaña jamás le daría un tiro. Es un doble sentido. Habla de jamás del grupo terrorista que está en conflicto con Israel. Y jamás le daría un tiro. Jamás le daría el placer de competir contra ellos. No les daría la opción de competir conmigo porque estoy a otra altura. Con los de tu calaña no me junto ni para esto. Es una barbaridad esa barra. Y que le hayas ganado a dos de los míos no te haga pensar lo que no es. Presumiendo dos de Colombia a tu espalda teniendo a Escobar por encima. Es la camiseta de Andrés y ahora ves. Vale, le ganó a LHHO AKL en estilo Toluca y a Toro en línea a punto final de Joe. Presumiendo dos de Colombia a tu espalda. Andrés Escobar, futbolista colombiano. Que soy el cazador y tú la presa. Sin importar en cuál streamer confíes. Porque si dices que empiezas igual te toca ser el blanco. Como jugando a G3. Another mention. Another mention. Si dices que empiezas no importa en qué streamer confíes. Porque si dices que empiezas igual eres blanco como jugando en una partida de ajedrez. En el ajedrez empiezan las piezas blancas siempre. Deo. Por cierto no soy streamer, broden. Yo trabajo de streamer pero no soy streamer. Sé que pasa. Que antes era carretillero en vez de rapero. Yo soy un rapero, cabrón. Y después de que te mate. No creo que la pluma del rey te extraño, te necesite. Seguirá trabajando en su marca por más que le falte un miembro. Como modelos en Victoria's Secret. Así que si gustan me pueden mandar al que sigue. La corona de un cacique ya sabéis lo que es. Para todos los que no han visto el logo de cacique por ejemplo. Del ron cacique. Pues la pluma está a la cabeza. Como en un cacique. Muy buena esa también. Está defendiendo que su pluma está líder. Que está arriba. A la cabeza. El primero. Eres streamer. Que sí que soy streamer. Pero soy rapero. A mí porque me conoces. Porque soy streamer. ¿O por qué? Oye Estreamer hace el reto de la canela. ¡Cuidado! Hijo de puta. El mejor del continente sur. Hasta Siri lo sabe. No les va a decir mentiras. ¿Vieron el patrón del mal? Las líneas que fabrica Escobar son las que el Chile aspira. Y aquí. Es incomprensible. Está diciendo básicamente que Chile Parker le copia. ¡No! 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 ¡Oh Dios! ¿Y eso? El mejor del continente sur. Hasta Siri lo sabe. No les va a decir mentiras. ¿Vieron el patrón del mal? ¿Vieron el patrón del mal? Las líneas que practica Escobar son las que el Chile aspira. Y aquí. Me están poniendo al que vive el cuento de Peter Pan. Desde los ojos de campanita. Solo verán al Quesada agarrando vuelo. Y nunca será el protagonista. Que es Hada. Que es Hada agarrando vuelo y nunca siendo protagonista. Juega con Peter Pan Vars. Por eso le tiras mierda a los top de tu país. Y en nombre de todos vine a darte una paliza. Si te cae tan mal lo que hacen en México debe ser que tu esencia es la de Yaritza. Vale. Tu esencia es la de Yaritza. Quiere decir que Yaritza y su esencia, que es una agrupación, habló mal de México y su comida. ¡Hada agrupación, chica, 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 chica! Puedo ver más arriba como la iglesia de la Libela. Vamos a ver la iglesia de la Libela. Misteriosas iglesias bajo tierra. ¿Ok? Ahí tenéis la iglesia de la Libela. Esto es una selección de knowledge informativo y de cátedra y conocimiento cultural. ¿Vale? Venga, continuemos. Incomprendido es una canción de Ismael Rivera. ¿Viste lo que dijo de Millon y Stone? Las líneas colombianas cruzaron el charco y de droga ya no se hablan más. Hay una imagen de Escobar en USA donde la blanca ha quedado atrás. ¡Tiempo! Hay una imagen de Escobar en USA donde la blanca ha quedado atrás. Es por esa foto que también mencionamos hace poco, no me acuerdo en qué vídeo. Creo que fue en el vídeo de Fat N donde decía detrás la blanca, ¿no? O sea, quiere decir, hace alusión a la foto de Pablo Escobar cuando le estaban buscando en todo el mundo que se hizo una foto en la puerta de la Casa Blanca, ¿vale? Venga, pues este es el primer round de Proden. La verdad, bastante completo. Proden es muy suyo, muy de doble sentido, referencia, juego, World Association, delivery, impecable. O sea, al final Proden es muy bueno, de los mejores de la escena y no decepciona este primer round de Proden para nada. Vamos a ver a Quesada, que me parece uno de los rookies más destacables de la escena de México. Digo rookie con todo mi respeto porque para mí es una figura que conocí hace relativamente poco, como un año o así, pero que ya está en Grandes Ligas, como podemos ver en estas canábicas y enfrentándose a todo un referente como es Proden. Vamos a ver el primer round de Quesada. Sí, sí, Tendo, es bastante exigente a nivel auditivo porque no te puedes perder nada, ¿eh? ¡Ey, ey! Porque para nosotros la pacheca es cosa... ¡Cera! ¡Echo! ¡Echo! A mí los poemas me aburren. Lo de esos pusis es irregular, algún día va a bajar, no lo duden. Pues el mes, las batallas escritas son nuestra acción a tiempo porque la sangre asumes. ¡Next level, hijo de tu perra madre! ¡Porque la sangre asumes! ¿Y tú qué? ¡Mierda, qué divertido! La versión 2.0, la más agresivo, a base de personales, quieres un tiro con Mauricio, pero el asesino no perdería el juicio ni por un ataque a su esposa. ¡O.J. Simpson! El asesino no perdería el juicio ni por un ataque a su esposa. O.J. Simpson sería, lo que decimos en España, O.J. Simpson. La primera que ha tirado sobre... Es irregular, algún día va a bajar, está haciendo menstruación bars, por lo que yo puedo entender. Que no he explicado la primera. Bien, empieza bien Quesada, ¿eh? Dos barras, dos barras, dos barras. ¡No sé si voy a dejarte en el asfalto! El dinero es importante, pero no lo es tanto. Yo no abandonaría mi crew ni por millones en el banco, pero este puto es Michael Jackson. Este negro abandonaría a sus hermanos con tal de vivir como blanco. ¡No! Esa la entendemos todos, ¿no? Por cierto, el padre de Michael Jackson, según decía Ernesto Sevilla, inventó la famosa frase de te doy una hostia y te ponga a bailar. Solo quería decir eso. Yo jamás tomé atajos. El doble de peligroso porque me costó el doble de trabajo. Que no escuchaste del escape del Chapo. No hay barras que te detengan cuando sales de abajo. Muy buena. Por el escape que tuvo el Chapo, ¿sabes o no? Mira la cara, o sea, enfoque, hazle un zoom en la cara a este señor de las gafas, Ramses. Al que está detrás de las gafas de sol. Al que está detrás, que está con la cara así como... ¡Sí! Espectacular, ¿eh? Cómo estaba, ¿eh? Está viviéndose la fuerte, ¿eh? ¡Dios! ¡Pero qué carajo! Su mujer es venezolana. Vive en Colombia, su tierra extraña. Yo soy buen pedo. Haré que se sienta en casa. Barras tan callejeras que hasta un maracay si le pongo en su cara a Acas. Que hasta un mara cae si le pongo en su cara a Acas. Un mara cae si le pongo en su cara a un Aca. Maracay y Caracas, ciudades de Venezuela. ¿Qué tranza? ¿Vives pensando que al lugar le llevas ventaja? Lo que vi en su batalla fue el holocausto. O eso se narra. Llenó de fuego al judío. Pero se olvidó de lo que la historia relata. Pues los judíos hasta estando en cenizas hacen barras. ¡Dura esa, eh! Holocausto bar. Holocausto bar, eh. Esa es buenísima, cabrón. Esa es buenísima, tío. O sea, si tobas mucha coca... Voy a darle otra vez, tío. Puede que no me apunte. O sea, puede que no me des cuando dispare. Demasiado polvo hace que el cartucho se trabe. En alusión a los videojuegos de las primeras Nintendo. Demasiado polvo. Abusa de... Eres de Colombia. Ustedes dominan el pase. Pero si abusa de la coca, no va a poder dispararme. ¿Qué no jugaste, Nintendo? Demasiado polvo hace que el cartucho se trabe. Muy buena esa. ¡Chica de madre! Muy buena esa. En Colombia... En Colombia, ¿cuántos tiros te diste? ¿Cuántos ganaste? Yo vengo a dejar una marca distinta. Espero la cachen. Voy a acabar con su moda. Por llenarlo de tiros fuera de su casa. ¡Jani Versace! Jani Versace lo asesinaron a... A tiros en la puerta de su casa. Se entiende, ¿no? Nomás pa' que guaches. En mi último tiro, lo entendí todo. Puedo medirme con cualquiera porque escribo bien loco. Fueron clases de buceo. En el fondo utilicé al visor para abrir los ojos. En el fondo utilicé al visor para abrir los ojos por la batalla que le ganó al visor. O visor. No existe otro modo. Aquí, solo las barras y el esfuerzo te pueden sacar del lodo. Sabía que el éxito es como el amigo de Eminem. ¡Sabía que se iba a acabar dando solo! Muy buena. Y en redes siempre presumes que eres amigo del Eptos. Estás confundiendo la promoción con respeto. Emocionado porque Luna te sigue. ¡Eres un niño viendo pa'l cielo! La Luna te sigue. Eres como un niño mirando pa'l cielo. Se refiere a Luna, que es el apellido de Tony, a.k.a. Eptos 1. ¿Y tu mujer qué pensó? ¿Si me opero la pego? Dile que lamentablemente no hay implantes pa'l talento. ¡Steven Hawking! Turruca Barce. ¿O no? Dale. Dale. No, 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 no. Dale. Lamentablemente no hay implantes pa'l talento. ¡Steven Hawking! No importa que el físico sea brillante. Si no conoce el movimiento. ¡Estás todo pendejo! Ahora millones de personas te apoyan. Pero cuando estés en picada sentirás cómo cambian las cosas. Cuando los policías llegan a casa inventándose normas, te vas a sentir más solo que Icardi. Pero puedes hablarle a Maxi. Él sabe cómo quitar una esposa. Es al revés, ¿no? Es al revés. O sea, Icardi le quitó la esposa a Maxi López. Fue Icardi el que se la quitó. Es al revés. La ejecución aquí ha estado al revés. La mención ha estado al revés. Tenía que ser al revés para que eso tuviese sentido. Sí, 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 sí. Es al revés. Y todo mi respeto a su novia, que no es un insecto, pero aprendió a comer de tus hojas. A un hormiguero en las manos, si entes mariposas, pues el amor te hará perder la cabeza. ¡Pah! Mantireligiosa. De la olía. ¡Felipe! Debe ser una mierda vivir resentido. Ir al parque y ver jugar a los niños, sabiendo que la mujer que te ama te puede dar un orgasmo, pero no te puede dar un hijo. ¡Uh! ¡Mierda! ¡Uh! ¡Es más gente! Me pone Ramsés aquí que cada vez que dice Felipe, que es el nombre de... ¿Es el nombre de Proven, Felipe? Se llama así, ¿no? Cada vez que le llama Felipe o por el nombre de pila a su rival, es porque le va a tirar una personal. Eso me parece la polla, ¿eh? Eso me parece la polla. O sea, la teatralidad que le da a eso. En plan... Voy a mencionarle por su nombre en vez de por su vaca para abrir el cajón de mierda de lo personal. Me parece un ejercicio creativo interesante. Tío, fíjate que es algo sencillo, pero me mola que sea como la invocación, ¿sabes? Que sea como la... como la maldita invocación. Un momento, un momento, veamos. Vamos a ver eso. Dura, ¿eh? Pidiendo el milagro de Cristo. ¿Cuántas veces has tocado a este vientre sabiendo que está vacío? Y tú sabes lo que digo. Ella intenta compensarte apoyando tu contenido y hasta quiera hacer un fit, pues solo así tendría una reproducción contigo. ¡No, cabrón! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Qué jodido! Ahora Kim comienza a dejarse. Tal vez mañana sea tarde. O tal vez la culpa es tuya por hacerla sentir culpable. Recuerda que hay mujeres que ni metiéndose un convento se hace el madre. ¡Bato, no mames! Ella ya no quiere tocarte. Ya no quiere abrazarte. No es que haya dejado de quererte. Es simplemente que hay cosas que no le nacen. ¡Oh! ¡La puta madre! Esa ha sido peor que ninguna de las anteriores. Esa ha sido terrible, cabrón. ¡Qué barba! ¡Madre del amor! Debe acercar la murciada. Yo no sé ni dónde meterme. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué puto animal! No te enfades. Simplemente hay cosas que no le nacen. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué maldad! ¡Cuánta maldad hay ahí! Y termina el round con eso, ¿no? Ya no quiere abrazarte. No es que haya dejado de quererte. Es simplemente que hay cosas que no le nacen. ¡Madre del amor, lo puto estéril! Muy cabrón el Quesada, ¿eh? ¡Así se hace! Muy cabrón el Quesada, ¿eh? Muy cabrón. Mira que yo cuando le vi me acuerdo a aquel round de aquella tienda que hizo era una batalla virtual y tal. Vi que redundó mucho en el Turruca Bars y tal y cual. Pero le vi mucho potencial a este chaval en muchas cosas. Me parece que cómo pone sus rounds, que es creativo y que si quiere ser malvado, ¿sabes lo que te digo? Sabe serlo, pero sabe serlo desde un ángulo creativo bastante interesante porque son cosas muy crueles pero hay una creatividad ahí. ¿Sabes? No es decir por decir, sino que está trabajado. ¡Joder! O sea, lo de Proden es más académico, más, digamos, trabajado desde el ángulo de la creatividad global, por así decirlo, y este tipo sabe hacer eso y sabe también atacar al hueso, ¿sabes? Siendo creativo. No sé. O sea, me parece un primer round de ambos muy completo y es el primero. Vamos a ver lo que queda. O sea, no me voy a decantar por ningún resultado porque he disfrutado mucho a los dos. ¡Quesada! ¡Quesada! ¡No los escucho! ¡Quesada! 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 Porque para nosotros la pacheca es cosa... ¡Quesada! Round. Desde que me dijeron vas contra Quesada, me dije, este muchacho ya está perdido. Tiene cara de que se la dio a Chili 3-0. Double sense. ¿Me entiendes? Tiene cara de que se la dio a Chili 3-0. ¿Por quién? Por tu primo. ¡Pero también apellido! Pero también apellido. Tu primo y él se apellidan igual, pero la diferencia de la S. A este mugroso debería darle un baño primero y después una paliza. Pero si le doy un baño al Quesada capaz nos monte una liga. ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando escucha lo del baño me lo olía. Digo... ¡Ja, ja, ja! Muy buena esa. Muy buena esa. A este mugroso debería darle un baño primero y después una paliza. Pero si le doy un baño al Quesada capaz nos monte una liga. ¡Estás aquí! Ahí la gente la pilla. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Muy bueno, muy bueno. Estás aquí porque al Proof le dio miedo, Fax. Y toda... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojo! Le tira la mala al Proof, ¿eh? ¿A qué se refirió con lo de la liga? Bueno, pues tu primo el... el Quesada el otro Quesada estuvo haciendo como una campaña para decir que iba a crear una liga que iba a desbancar a FMS y luego hizo una liga en unos baños públicos que daba miedo de verlos donde la gente sudaba y gritaba. No sé. O sea, no vi ni un extracto. Solo vi dos fotos por ahí en Twitter y me pareció maravilloso. Por eso dice a este mugroso tendría que darle un baño y tal, no sé qué. Pero si le doy un baño igual no monto una liga como el otro. Estás aquí porque al Proof le dio miedo, Fax. ¿Y todavía crees que la batalla la tienes merecida? Al menos el Tabo te cuida porque antes de pedirme que te partiera el culo estaba esperando prueba de sida. Proof es traducido prueba, ¿vale? Estaba esperando que Proof decida antes de pedirme que te partiese el culo estaba esperando que Proof se decida a competir o a no. Es juego de palabras terminología inglesa angloparlante ¿me entiendes o no? Tú no estás para rivales grandes. El visor le tiró barras de canciones no sé si alguien se acuerda no lo culpo. Quería un rival que estuviera a su altura y le ponen al Quesada que está por la verga. Este alusión a su altura alusión a su altura Proof decida prueba de sida y prueba de sida sí doble o triple sentido llámalo como quiera y en este caso básicamente le ha dicho enano estás a la altura de la verga Igual no vale nada pero que está por la verga no vale nada no quiere decir que buscaba un rival de su altura cuando Quesada está por la verga quiere decir también que está a la altura de sus pelotas ¿no? a la altura de las pelotas del visor a la altura de las pelotas de... ¿sí o no? ¿es por ahí? ¿o me he equivocado Rances? Si me he equivocado esto borra lo del vídeo y cállate un mes Este a mi nivel no se acerca por mí pudieron ver caer el nivel de azul y hoy vuelvo a vaciar el tanque mientras retiro al tapón de alberca nivel nivel el de tu pana Morgan Blounts y ¿sabes por qué te lo nombro? porque el papel de pirata a ti te lo pongo buscando el oro en otras partes cuando siempre lo tuviste en tu hombro ¡qué cabrón! ¡qué cabrón! ¡qué cabrón! ¡qué cabrón! a ver un momento recapitulemos ¿vale? Morgan Blounts es un colega del del Quesada ¿vale? y hace alusión a buscando el oro piratas buscaba el oro cuando siempre lo tuviste al hombro juego con el oro con el oro mucho pluma del rey pero nada le aportan ¿lo quieren? ¿lo aman? no me respondan están en la movie del aro creen que sacara al personaje de la pantalla Samara Morgan esta no la entiendo vale sí la niña del aro es la niña de The Ring se llama Samara Morgan ¿vale? Amara Morgan Samara Morgan juega también con doble sentido se calienta se pone caliente el progen están en la movie del aro creen que sacara al personaje de la pantalla Samara Morgan lo olvidaron continuaron con su carrera y lo desmotivaron Space Jam al que era el mejor del equipo jamás lo animaron no wow wow no para no para amigo no para es muy bueno es muy bueno al que era el mejor del equipo jamás lo animaron Jordan en Space Jam es que nada tío no para no puede parar de hacer esa mierda no puede parar es muy cabrón está haciendo todo en relación a Samara Morgan Morgan Freeman todo en relación a el nombre del colega del Quesada que Proden está defendiendo que es mejor que él por eso lo del pirata en el hombro el oro tal y todo este esquema que ha hecho que está guapísimo muy eficiente y muy creativo y me parece la hostia esto que ha hecho pero no vine a darte clases de moral sino de gramática mi pluma me certifica si quieren que le dé el pronombre es porque ellos no saben lo que él significa por eso el hambre lo motiva a subir pero se va a morir por estar niveles más abajo en el rollo para saber la profundidad de ese disparo necesitan ver el 8 anda muy acelerado hablando de más muchos me piden que le ponga freno porque puedo y soy capaz hoy va a aprender que si su chispa contamina el ambiente es porque no es a gas no es a gas no es a gas no puede parar de hacer esa puta movida y lo hace sin despeinarse o sea que estás vinculando uno con otro uno con otro te está sacando todo el rato de plano te vuelve te trae te manda para el otro para el quinto capullo de una yema luego te recoge te recoge en el aire y te pega un cabezazo no puede parar de hacer esa movida tío el hambre es la envidia necesita hacer un cambio si quiere llegar a más Volkswagen tiene las herramientas enfrente pero su motor lo tiene atrás las herramientas no se dan lo dice por el Volkswagen se dan que tiene el motor atrás no se puede parar muy bestia este round del Proven no puede tiene las herramientas enfrente pero su motor lo tiene atrás que mi batalla con Blue no la merecía que Sada a mí me lo puedes mamar estaban en un charco intentando nadar y cuando vieron que mi pluma azul en tierra les enseñé lo que la escritura es amar la envidia no te deja poner empeño parece que el éxito ajeno no deja dormir al pequeño siente que mucho tiempo ha costado y no logra alcanzar el sueño no 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 cree que puede defenderse pero por Escobar está maniatado Carlos Leder lo verán condenado en las barras del extranjero sin siquiera haber tratado yo encantado de traerte Carlos Leder ex narcotraficante colombiano colombo-alemán encarcelado en Estados Unidos primer narcotraficante colombiano extraditado que hables mal de los extranjeros no me hace gracia que te enseñen de respeto el fresco y el magia no quieras llevarte el oro cuando empeño ni pones como esclavistas en Asia como esclavistas en Asia su ego está por las nubes prefiero guardar distancia que lo aterrice no gracias que lo aterrice no gracias cuando vean a este vuelo fuera del radar entenderán que su ego estaba en el Boeing de Malaxia este habla mal de bazooka pero le manda sus rounds a Orteli a ver si lo valora este habla mal de bazooka pero le manda sus rounds a Orteli a ver si lo valora regálale unas tu guache a Barça al muchacho a ver si el deto le da la hora este round de progen es espectacular porque antes eras así y ahora canábicas se la pasa saltando entre ligas este es al timbanqui solo estaba buscando agarrarlos por medio de rayos Benjamin Franklin pero Toño lo mejor de un cáncer es detectarlo temprano pero parece que es en la próstata hermano o como dejas que se te meta este dedo sabéis lo de la prueba de la próstata y todo el rollo no tengo que explicar esto este round es un abuso este round es un abuso no eres distinto a Rodrigo Quesada y como la moda ya no es Red Bull capaz se fija en alguien como tú se cabrea se cabrea el Quesada cuando se le olvidan que manera de meter presión no eres distinto a Rodrigo Quesada y como la moda ya no es Red Bull capaz se fija en alguien como tú y ese día entenderán que lo tuyo no son los códigos por mucho que invierta RQ oh mierda esa es buenísima cabrón por mucho que invierta RQ que los tuyos no son los códigos por mucho que invierta RQ porque si tú inviertes RQ es QR que es un código y también habla de la inversión que hacía este tipo o hace este tipo con chavales del ascenso y todo el rollo dobles sentidos todo el rato los tira como si se le cayesen de los bolsillos este round de Proden es excepcional o sea este round de Proden es para tumbarte en el suelo y llorar o sea es muy muy buen round creo que aquí voy a tener muy difícil no decantarme por Proden sin haber escuchado a Quesada pero me parece que ha sido un round jodidamente magistral no tiene no tiene sentido todo lo que ha explotado en tan poco tiempo y como ha tenido esa continuidad y esa eficiencia eficiencia a la hora de golpear y de golpear a su manera brutal brutal este round brutal brutal porque para nosotros la pacheca es cosa yo para esta segunda me traje esta belleza uff escupe fuego tómala como modelo deberían de darle un premio porque hoy va a exponer un cuerpo va con paso perfecto por eso la banda te dirá de donde vengo Miss Universo mmm se te va a olvidar el round la banda la banda te dirá de donde vengo Miss Universo mmm tremenda esa también mucha actitud también que se haga se te va a olvidar el round ya juez los míos creen en la desobediencia civil quieren poner el derecho en la cabeza y no sacarlo de ahí lo que quiero decir es que mi gente piensa que te puedo partir yo solo puse las ideas de mis negros en marcha Martin Luther King la cosa es así tú puedes sentirte el mejor en el ring puedes tener los mejores punch puedes tener los mejores skills pero el tiempo el tiempo te quitará el control del movimiento Mohamed Ali Mohamed Ali que ha sido el mejor poseador del mundo uno de los mejores de la historia y demás que en la última fase de su vida tuvo Parkinson y demás o está vivo no lo sé pero vamos que el tiempo te quitará el movimiento Mohamed Ali esto es un esquema de narcos no son caballeros se refiere a caballeros templarios un grupo de narcos aunque cuando dice lo de aunque Guzmán lo era con la del castillo es por la aparente relación amorosa entre el Chapo Guzmán y Kate del castillo muriendo en el 2016 Mohamed Ali vale no fue sencillo yo me fui desde Tijuana hasta el distrito me fui de estado en estado buscando el respeto en escrito no miento ustedes lo han visto me vieron manchar en distintas partes si no me dio vitíligo brodem que pedo contigo porque confías en el toro tiene una lealtad de plástico allá tú si caes en su juego que por una feria te tiraría ese toro es mecánico toro es un batallero de Colombia Big Soul chinga tu madre en Sudamérica la mayoría escribe básico y quieren negar la batuta sean honestos hijos de puta Tiki Nicole la Argentina está negando que tiene una relación con nuestra pluma bifa la escena descrita de Argentina diciendo que se están influenciando de ellos haciendo alusión a la relación entre Niki Nicole y peso pluma como que ella niega que tenga una relación sentimental con peso pluma bien jugado muy buena también no hay forma alguna en que pueda dispararme aunque dice que trae un par de gatillos salvajes está una llamada de Pisa Arcana bueno protección de animales va a pasar de jugar con los pumas a estar en la cárcel Daniel Alves y se arcana entrar en la cárcel ya ya neta no mamen ahora con un argentino quieren compararme analicen como termina su nombre y ahí está la clave que no ven que Stuart al final acorta el arte yo sé que tú ni estos putos me querían ver en el top pero ahora ve eso a la fuerza Luis Rubiales ahora ve eso a la fuerza Luis Rubiales yo no yo no trabajo para el gobierno dejen de decir cosas que no saben trabajo repartiendo más de 10 horas en el jale ya no tengo tiempo para el rap ni para amistades escribiendo y manejando la muerte de Biggie tuve que sacar el tiro sin bajarme de la nave no esa es muy buena esa es muy buena esa es muy buena hombre mi hombre si voy mi hombre Tommy de la jopada knowledge 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 esta tarde ¿qué pasa Sipo? sería un poco feo ver la batalla de Tony contigo ¿no? y celebrarte las rimas que te tiró en la cara sería feo oye gracias por regalarle esa suba Sipo sería feo que me ponga todo loco cuando te digo una rima y tú digas no mames neta no fue tan buena luego si quieres conectamos hermano a ver seguimos esa de Biggie es muy buena no me bajo ya no tengo tiempo para el rap ni para amistades escribiendo y manejando la muerte de Biggie tuve que sacar el tiro sin bajarme de la nave tuve que sacar el tiro sin bajarme de la nave porque a Biggie le dispararon estando en el coche sacar el tiro quiere decir sacarse la batalla escribir la batalla nada muy bueno gracias Zurdo por esa suscripción regalada al Tommy hoy vengo imparable el Nirvana está en mi pen nadie dijo que para el Sipo tú ya tenías el nivel el cantante ya tenía una muerte en mente y ese tiro fue un suicidio Kurt Cobain aquí las formas importan lo sé me llamaron loco porque en una ronda puse mi fe pero en este mundo no hay límites o de plano yo soy lo contrario Galileo Galilei vale esta no la entendieron muy bien la gente y yo explico Galileo fue condenado por la Inquisición por apoyar el heliocentrismo un modelo astronómico en el que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol en el centro del sistema solar contradijo las creencias de la época que decían que el Sol giraba alrededor de nuestro planeta pero bien todo ok la cachotera del blue o de plano yo soy lo contrario Galileo Galilei pero bien todo ok somos mexicanos aprendimos de los gringos nadie se queja gracias a ellos el juego se eleva pero ahora escribiendo los mexicanos no tenemos techo Estados Unidos nos quitó Texas muy buena relación de concepto muy buena no tengo que explicarla no wow en esta tierra no ocurre el milagro hace un chingo que los ángeles no están de nuestro lado wow el paso los ángeles bueno se viene mierda personal cuidado ya te olvidaste como traicionaste a tu amigo como como exhibiste la vida personal del piquila solo para que se la tirara el cipo pero el karma pero el karma es un hijo de puta y hoy quiere joder contigo pues la vida va a mil vueltas y ahora tú eres el padrastro de un adolescente que no sabe como mierda su madre acabó contigo que pensabas que esa niña te iba a recibir con los brazos abiertos te iba a decir papá y que todo sería sencillo lamento informarte que no eres el primer hombre que besa a su madre pero se lo presentan como amigo no te ganas el derecho de ser padre solo por dar efectivo hay mujeres a las que puedes comprar lamento informarte que esa niña es de otro tipo no eres el primero que intenta reemplazar sus lazos de sangre esa niña ya no es una niña estúpido llegaste tarde ella supo hacerse mujer sin ocupar a nadie ella sabe que tú solo quieres desnudar a su mamá pero no educarle vato no mames es demasiado inteligente para comprender la situación sabe que jamás debe exponer el corazón pues antes que tú ya hubo mucho cabrón que quiso plasmar esa ilusión sabes a cuántos llamó papá pero ninguno ha estado el día de hoy no quiere que la historia se repita pues esa niña ya la utilizaron en una conquista Cristóbal Colón round 2 la niña es una de las carabelas que venía que llegó a México con Cristóbal Colón Ramsés aquí me pone entre paréntesis capaz que en España le dicen la chavala wey yo digo neta wey la chavala como van a decir en Murcia le diríamos la zagalica que no entiendes de murciano bueno segundo round de Quesada buen round pero si tengo que elegir uno de los dos sinceramente el de Broden me ha parecido excelso al igual que el primero lo he visto bastante igualado y no me he querido decantar por uno de los dos he de decir que en este round tengo claro que me ha gustado más el bueno de Broden me ha parecido espectacular ese round bueno el de Quesada pero el de Broden me ha parecido que está a una altura insultante venga vamos con el tercer round de Broden a ver con que nos sorprende porque tenemos aquí el knowledge preparado knowledge si estás disfrutando este stream y te salta algún anuncio te recuerdo amigo que puedes evitarlo utilizando tu Prime puedes suscribirte a este canal si pagas Amazon Prime de forma gratuita mientras te sale ahí una bebida que tiene bastante buena pinta a la hora de bebérselo pero mala pinta a la hora de tener un resacón descomunal como el que tengo yo hoy te recomiendo que te suscribas con Prime si no quieres ver anuncios y si no te quieres suscribir me parece perfecto pero luego no te quejes si te salen 9 minutos de anuncios yo te voy avisando Pluma del Rey déjame adivinar quién es el fundador maldito farol antes se fijaba en otros parches y ahora por fin empezó Pluma Nicky Nicole quiere que su hija sea millonaria esté vividor ahora entiendo mejor por eso siempre vemos al niño en el banco Ricky Ricón ¿qué coño es Ricky Ricón? el niño en el banco por eso siempre vemos al niño en el banco Ricky Ricón Ricky Ricón yo me lo voy a inventar me lo voy a inventar pero que me digan el knowledge no lo tengo apuntado Ricky Ricón es un futbolista al que le apodan el niño pero que no juega que está siempre en el banquillo dime que he acertado dime que he acertado dime que he acertado es una película no he acertado no he acertado Rick Ricci no, no, el protagonista de una película vale, pues no la entendí borra eso del vídeo Ramsés no lo va a borrar lo va a dejar para dejarme en ridículo porque siempre hace lo mismo Freddy Ricón murió en un accidente de coche era un futbolista que jugó en el Madrid Freddy Ricón me gustaba a mí mucho la verdad que no destacó mucho tenía mucho hype y su estampa su carta del álbum de la liga nunca la tuve pero era la más cotizada murió en un accidente no, porque se chocó contra un coche su muñeca escribe bien pero el muchacho no rapea por eso le llevo bastante ventaja eres Barbie o cómo puedes sentirte real cuando te sales de la caja y con ese rapeo se ganó una compi de plaza el freestyle se está muriendo por eso los que venimos de antes vimos cómo el criterio perdió peso el criterio perdió peso es una crítica a las batallas de freestyle actualmente y se menciona al bueno de criterio que actualmente pues no es una persona con obesidad como era al principio y si quieren ver lo mal que rapea vean su cipher con danger habla de fútbol y otras mamadas y entenderán que si dejo al Quesada fuera de juego es porque mis líneas están adelantadas yo tengo barras de 10 de calidad las más altas siempre les di ego pero nunca chisme aunque a la gente le encanta yo tengo la mano de dios por eso cuando anotan no hace falta vale tengo la mano de dios por eso cuando anotan no hace falta se refiere al gol de maradona y diego está haciendo un esquema de maradona del bueno del pelusa y si este no rapeas porque olvidó las raíces pronto le hablas de multis y se va por las ramas el tonto y si dicen que tiene madera es porque al quitarle las hojas exponemos al tronco muy buena entienden si digo que tiene madera el niño no es real ni modo la película no hay que nombrarla ya la conocen todos ahora entiendo porque presume tanto lo que hizo del toro la madera y demás presume tanto de lo que hizo del toro por la película pinocho de guillermo del toro y porque quesada presume de que le ganó a toro en punto final toro un batallero colombiano era dijimos esto no es una batalla virtual y ya dejen de inflarlo por favor se los ruego que gracias a mi que gracias a mi lo verán en varias partes y entenderán que solo es un producto del ego producto del ego producto del ego cree que solo es un producto del ego cree que es duro de matar pero solo le gritan doce monos en sus eventos siente que tiene la fortaleza pero estos son tiempos violentos jura que puede contra el enemigo pero esas ideas se me hacen un chiste Bruce Willis antes de perder la batalla olvidarás esas películas que te hiciste ha hecho un esquema con las películas de Bruce Willis aludiendo a el estado el estado de salud de Bruce Willis que actualmente tiene demencia es muy buena muy muy buena esta dolorosa porque todos amamos dolorosa porque coincidiremos en que todos amamos a Bruce Willis o sea es un actor que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra vida y hemos visto cientos de películas porque el tío hacía 5 o 10 películas al año o sea es dura porque el estado que tiene actual es jodido de hecho salieron una noticia de la hija hablando de cómo está su padre y es bastante triste es bastante triste antes de perder esta batalla olvidarás esas películas que te hiciste que esa barra fue cruda lo comparto si así lo viste mi abuelo murió de Alzheimer y eso el alma me desviste el cine me enseñó que la vida es bella pero tiene un final muy triste igual yo tengo un corazón valiente y esa es la película que me define como artista porque me ven dirigiendo la escena mientras soy el protagonista yo vine a mostrar que lo mío es cine y tú haciendo el ridículo en televisión no has visto las portadas de website con las cadenas se cuelgan del arte por promoción maldición está muy heavy está muy heavy está muy heavy lo que hace el brother está muy pesado ese cabrón está muy muy pesado lo que está haciendo en este round también esa es la cara de satisfacción de saber que está siendo un auténtico cabrón las cadenas se cuelgan del arte por promoción maldición qué tedio escuchar ese round pal fresco con ese nivel promedio y así quieres ser un top en serio ya tu país vio que tienes el nivel que ofrecen los medios sería como que es considerado en la mid tier o sea como en la planta media lo que viene siendo la escena de las escritas mexicanas y el nivel que ofrecen los medios que viene siendo pues bastante que deja bastante que desear ¿no? los medios comunicación pero no todo es tan mal ahora veo que Fresh te patrocina hasta las remeras esa batalla tuvo una trascendencia severa estamos viendo que Fresco es una marca en tu carrera eso es por la batalla que vimos con Fresco de Quesada con Fresco y que este es el outfit para mi funeral eso fue lo que en redes dijiste pues que tu marca te defraude es muy triste porque cuando acabe contigo solo van a recordar lo mal que te viste todo el rato todo el rato todo el rato es muy básico lo que enseña para ser profesor por eso los de su clase por eso los de su clase no me llegan ni a la suela hoy vine a mostrarle que soy el mejor estudiante cuando vea que vine a aprender a su escuela porque yo soy el mejor haciendo barras mientras va contextualizando no me sigue en el ritmo estoy al mando el 90% ni coordina sus pasos cuando el Prodem ya está bailando en cambio este hablar de Selena su hija y Gloria Trevi es lo único que sabe ya le cogimos la clave siempre abusa de ellas en sus escritos como el Marqués de Sade está a un nivel insultante insultante siempre abusa de ellas en sus escritos como el Marqués de Sade va de moralista y buen padre pero papá ya no será el favorito hasta la usaste para el nombre del disco vas a perder esa niña de tanto abuso Luis Alfredo Garabito Luis Alfredo Garabito desvividor sería el de niños y agresor sexual colombiano conocido como la bestia o el monstruo de Génova estuvimos hablando de él estuvimos hablando de él hace poco aquí en el canal y la verdad que la historia de ese tipo creo que ha sido bastante poco mainstream para el monstruo que fue porque se habla mucho de asesinos en serie especialmente estadounidenses y demás pero la historia de ese tipo es de lo más repugnante que yo vi jamás vaya cierre vaya cierre vaya lección vaya lección final no no o sea lo de Prodem lo de Prodem es insultante es una cosa insultante en el sentido de que no no afloja el puño o sea no afloja el puño es un sociópata en ese sentido cada cada párrafo que compone tiene una intención clara y es muy creativo desde todos los flancos o sea siempre está jugando con dobles sentidos con referencias con asociaciones con esquemas o sea todo lo que hace lo hace con mucha mucha calma se nota que lo escribe como muy meticuloso y lo representa muy bien porque tiene un contenido bastante complejo y creo que consigue que se le entienda la mayoría de las referencias y de qué forma porque te levanta de la silla o sea muy bueno este round de Prodem quizá en el primero no me decanto por ninguno pero creo que Quesada tiene que hacer el mejor round de la noche para que a mí particularmente y humildemente me parezca que gana esta batalla porque sin decidir veredicto en la primera te diría que el segundo ha sido de Prodem y este tercero de Prodem es muy bueno vamos a ver el tercero de Quesada por cierto un saludo al Sylabas que está ahí en el chat que lo seguí por Instagram y me pipeé algo de su música y tiene un tema bastante cabrón que escucho regularmente y que he puesto aquí en Twitch un saludo amigo me alegra verte por aquí vamos para allá porque para nosotros la pacheca es cosa ¡Fresca! ¡Hey Joe! ¡Joe! ¿Cómo te atreves tú estéril a hablarme sobre familia? empieza bien ¿eh? en tu vida has tenido una wey te lo digo tirando freestyle es más ya abandonaste a tu crew porque piensas que tienen envidia creo que tienes la enfermedad de tu abuelo porque a los 90 olvidas le sacó la mierda del abuelo en freestyle cuando él habló de Brook Willis y luego mencionó que a él se le partía el alma porque su abuelo tuvo Alzheimer y sin decir ¡Felipe! es que en España esperate os voy a decir porque me resulta gracioso que quesada diga Felipe cada vez que va a decir alguna persona por esto va a resultar raro entenderlo ¿vale? bueno muy buenas tardes hoy vuelvo otra vez porque se me ha olvidado la navajo vamos a cortarlo otra vez con la O y que dejo esto a Felipe ¡Felipe! vamos a cortarlo aquí con la O porque ya la navaja por eso me hace gracia cada vez que dice Felipe porque este señor se hizo famoso en España por hacerse unos bocadillos que son insultantes son unos bocadillos gigantes a los que le echa un litro de aceite y este señor se hizo famoso por eso y cada vez que le corta una punta al pan dice Felipe y le tira el trozo de pan a un pavo real que tiene que se le oye todo el rato de fondo en plan ¿sabes? o sea de ahí mi vinculación mental con Quesada y Felipe oye gracias por por regalarle esa suscripción al sílaba Ramsés vamos no ha perdido hostia espérate que le he puesto otra vez a Felipe yo y llegamos al tercero ¿qué? ¿cómo está eso de que el Jack te quería poner las manos encima? facts o no facts puto facts o no facts puto puto ¿cómo está eso de que el Jack te quería poner las manos encima? los de tu país son bien putos se sabía como cuando Christian Nodal paró de culo a J Balvin por lo de Belinda o como o como cuando Raptor le tocó la o como cuando Raptor a Vallesta le tocó la mejilla en todos los casos el mexicano al colombiano humilla son putos hasta para quitarse la vida prefieren colgarse antes que pegarse un tiro métricas frías y tus huevos son de mentira cada que hay un pedo el vato se quita cualquier colombiano en su posición haría lo mismo utilizar las piernas para no meter las manos el escorpión de Higuita reída y sus líneas por debajo de mis letras solo subraya el morro se viaja si lo tiro lo piso hasta que me plazca o sea que con las plantas líquido hasta que sienta miedo ayahuasca ayahuasca es una bebida originaria utilizada en la medicina tradicional de los pueblos indígenas y la gente se pega unos viajes con esa mierda que no vuelven siendo los mismos o sea cuando tú conoces un colega así del barrio y todo el rollo que pasas cuatro años sin verlo y de repente viene como con la mirada perdida y hablándote de que los ovnis nos persiguen tú sabes que se se ha pegado un viaje mínimo de ayahuasca pues eso es cofre maletero y con Sipo creo que quedó la lección aprendida apenas se quitaba la chamarra y la gente ya estaba encendida Freddy Mercury de Queen la banda se para en cuanto el cantante decida no 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 esto es por el logo de Dreamworks de la productora de películas y tal que sale el niño encima de la luna como mi luna es el apellido de Tony de heptos 1 muy buena esa todos traicionan lo sabe la escena todos lo han visto pero ahora quiere que lo reconozcan por el papel que hizo con Tony ni que fueras al pachino soy de un barrio conflictivo donde los drogadictos solo cambian por sus hijos y la piedra solo se deja por amor como cortejo de pingüinos yo sé algo sobre pingüinos y especialmente sé algo sobre la fase en la que tienen que parir y tal pero lo de la piedra la piedra se deja como en cortejo de pingüinos esa no la entiendo esa no la entiendo porque sé que si usan una piedra para cortejar a la hembra y la piedra se refiere al crack a la droga le llevan una piedra esa no me la sabía yo sé que aguantan el huevo de la cría cuando las madres lo paren el huevo se les queda como en los pies y tienen que hacer una película hermano tienen que hacer una puta película te lo digo o sea el pingüino está ahí esperando vale la pingüina llega con el huevo yo te voy a dar una clase de naturaleza ¿me entiendes? ahora mismo imagínate sale el huevo y el huevo se le quedan los pies a la pingüina y se lo tiene que pasar al pingüino como si fuese Mesuto Zil dándole una asistencia a Cristiano Ronaldo tiene que pasárselo y entonces el papá pingüino se le pone así en los pies el huevo porque claro si cae al suelo se congela y todas las pingüinas se van porque ya llevan tiempo ahí con el embarazo y entonces ¿qué pasa? que todos los pingüinos padres que tienen el huevo en los pies no es que sean mayores y se le hayan caído los huevos sino que tienen el huevo ahí de su cría hacen una gang y se juntan todos se juntan todos los pingüinos hermanos y hacen como un muro de pingüinos ¿por qué? porque tienen que resistir al frío y así pasan un montón de tiempo pero te voy a explicar más no te pienses que termine aquí la clase sobre pingüinos que yo cuando vi esto aluciné el tema es que todos están ahí y ¿sabes qué ocurre? que a muchos pingüinos se les cae el huevo se les cae el huevo y se les congela y las madres vienen a los dos meses a lo mejor o a las semanas vienen y entonces van y buscan a su pareja y le dicen ¿dónde está mi huevo? si se le ha caído el huevo a ese padre tiene un cirio que flipa empieza a decirle no puedo confiar en ti no, no pero lo que es real es que lo que hacen las madres es que tienen como un shock y lo que hacen es que intentan robarle el huevo a otras pingüinas y se forma una batalla campal de pingüinos y huevos que eso parece yo que sé hermano impresionante te lo digo lo vi en un documental y me quedé que parecía que me había fumado 14 cardamomos pero así a Caracán impresionante yo no dejo testigos yo no dejo testigos así que cuida tus pasos que la escuadra apunta abajo como un 5 romano ¿qué? muy complicado yo no me relajo si me identifico con Roma es porque con mi letra siempre he contado que buena es esa si me identifico con Roma es porque con mi letra siempre he contado en la alusión a los números romanos yo estoy mamado de que los comediantes vengan y con esta cultura se estén vinculando yo estoy mamado que los comediantes vengan y con esta cultura se estén vinculando porque no saben ni una mierda de lo que se ha pasado irónico que ni el franco entienda que aquí cada tiro ha costado Bifa Franco Camilla Mamel es la última vez que vas a escuchar Vítores hacia alguien que se llame Quesada en mi canal ¿me entiendes? estoy pasándolo mal yo ya estoy comprobado fui de 20 personas a 4.000 fui subiendo la audiencia lo que haya eran burlas hoy son reverencias la historia de Estados Unidos nadie creyó que en esas colonias había una potencia no, prode no va a haber clemencia como cuando Sipo dijo que las tetas de tu ruca las quería patentar quisiste ser valiente pero na hasta la orina contuvo terminó en bolsa diálisis peritoneal que barbaridad que barbaridad hasta la orina ¡Jelipe! ¡No! ¡Jelipe! ¡Jelipe! ¿Ya les dijiste quién es DJ Tornal? ¿Ya les dijiste que tu hermano es famoso que estuvo en Europa que trabaja con Balvin y que tú eres su sombra? ¿Ya les dijiste que está en la disquera más pegada de Colombia? Pero a ti a ti ni te nombran le pregunté por ti y dice que ni te topa ahora solo agachas la mirada y cierras la boca pues la casa que le prometiste a mamá otro hijo se la compra ¡Garer! ¡Let's go! Este es el next level ¡Este es el puto next level! Otro se la compra tu hermano jamás te apoyaría ya debiste notarlo en tu casa el famoso es tu hermano todos quieren al DJ tú eres el segundo plato ¡Uh! ¿Qué? ¿Qué puto? ¿Jamás te dio ese cobijo? Ese DJ jamás tocaría tus discos es tu hermano menor tú lo viste crecer pero él no quiere ver lo mismo ¡Uh! me está costando este round cuidado pesada ¿eh? ¿Entiende Felipe? ¡Él quiere batir el plato! ¡No compartirlo! ¡Uh! Muy buena esta parte demasiado selectivo ya estuvo en lugares que tú nunca has visto es muy bueno en su trabajo por eso entiendo que jamás se mezcle contigo ¡Este es un malparido! ¿Sabes cuántas veces mamá soñó con haberte abortado? ¿Cuántas veces te dijeron ¿Por qué no eres como tu hermano? ¡No! ¿Cuántas veces te compararon? ¿Cuántas veces te dijeron que estabas en el camino equivocado? pero mamá te ama Felipe y no quiere que salgas lastimado pues sabe que los dos tienen un sueño pero que solo uno va a lograrlo ¡No! y tú te estás haciendo daño ¿No te cansas de ver a mamá llorando? ¡No! ¿Deseando que sus hijos fueran siameses para ver a sus dos hijos pegados? ¡No! 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 Este round está criminal también este round está criminal también round 3 Quesada la puta pluma del Ren así se hace esta mierda ¿Desgustó o qué? ¿Por qué? Yo no sé qué decir de este tercer round sinceramente o sea dar un resultado de esto ahora mismo después de verla la primera vez me parecería muy injusto sí que es verdad que el round 2 de Proden me ha parecido superior al del Quesada pero el resto no me aventura a decirte nada este último de Quesada está muy guapo también ha estado muy muy guapo o sea se me ha hecho cortísimo 44 minutos de batalla y la hemos visto así en un clic muy muy buen nivel altísimo nivel de los dos o sea espectacular hay que sentarse cuando terminas de verla te levantas y aplaudes no te queda otra no te queda otra o sea mi enhorabuena a los dos porque dieron un papelón tremendo y y es admirable lo que lo primero que veo en estas batallas canábicas así que nada Sarau para ello nos vemos en el siguiente vídeo espero haber explicado en medida de lo posible las cosas que he podido con las referencias de mi hombre Ramses y nos vemos en el siguiente cuídate ¡Muchas bailes!